Luego de finalizar los hexagonales de fútbol en dos categorías, ha iniciado en la cancha del barrio La Floresta el torneo Plus 55. En el campeonato participan nueve equipos de la ciudad. Bueno, ya terminando los hexagonales comenzamos el torneo mayores de 55 años, donde se cuentan con nueve equipos. Ya se jugó la primera vuelta. Este fin de semana damos paso a la segunda vuelta y el torneo se encuentra bastante interesante. Hasta el momento se han desarrollado dos fechas del torneo Plus 55 del barrio La Floresta. Bueno, comienza desde el viernes seis y media de la tarde y terminamos el sábado con partidos de cuatro y seis de la tarde. El domingo descansamos. Hasta el momento va liderándolo el equipo independiente, el equipo de Compadre Las Gaviotas. Y ya los otros son empates y pérdidas. Entonces esos dos equipos van liderando el campeonato. A partir de hoy, durante el fin de semana, se jugará una fecha más del campeonato. Sí, aquí como siempre aquí en Barranca vi mucho fútbol y siempre hay jugadores que todavía se destacan en estas categorías. Y los invitamos para el fin de semana que vengan a ver estos equipos que también juegan muy bien. El equipo independiente es el actual líder del campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias!